Yo vuelvo un poco a apuntar a los datos, porque me parece que es importante que sobre ellos se siente la decisión. ¿Mintió o no en su declaración de 3 de 3? Sí. ¿La familia, el estilo de vida era consistente con el nivel de ingreso de un funcionario público? No. ¿Tiene una fundación que solamente construyó un edificio, una fundación dedicada a promover el mayor o un amistad? Sí. ¿Era dueño de una planta industrial? Sí. ¿Se lo ofendió una facturera? Sí. ¿Ahí qué tiene que ver? Nadie. Esos son datos, son públicos, están acreditados, vienen de su propio dicho y son constitutivos de una actividad delincuencial en un caso. Y en el otro caso también, conforme a su propio dicho, no tiene manera de acreditar su modo de vida, no tiene manera de acreditar los ingresos, no deja evidencia de su gestión. ¿Eso es preocupante? Sí. ¿En eso tiene que ver cualquier autoridad? No. A ver, dejémonos de esconder atrás de cortinas de humo, no nos hagamos bolas. ¿De qué estamos hechos? ¿Cómo somos? ¿De qué estamos vividos? Nuestro trabajo explica lo que somos o no, nuestra trayectoria es consistente con la forma como vivimos o no. En mi caso, mi trayectoria lo es, en mi caso mi patrimonio lo es. Y yo no me escondo a través de ningún debate ni de ninguna figura para rendir cuentas de absolutamente todo lo que he hecho en mi vida.